Chiquillo Desde Chiquillo Tuve en tu calle El paraíso que no me ofrecen los dioses Desde Chiquillo Disfrute de la paz Que va a asomarse al mar Desde tu balutra Desde mi niño Jugué en tu arena Y entre tu tierra Peque alguna mojarrita Y al contemplarte Entendí que en este mundo No la había más bonita Y al mismo sol Se fue meciendo a mi vida Y al mismo ritmo de tu marea Y lo que siento siempre a tu vela Me fui impregnando De tu sal bendita Tengo recuerdo de carnaval Que hace que ames De por vida este deán Tengo recuerdo De algún disfraz Que hace que no quiera poder vivir Sin tu tres por cuatro Tengo una deuda Antes de este telón Tengo tu sello Clavado en el corazón Quiero Fíjate si te Quiero Que de mi amor más sincero Nació la locura De hacerte una compadreza Y si alguien piensa Que tuve la suerte Del principiante Y que fuiste novedera Y que fuiste novedera Para dejarme enamorarte Yo te juro Frita mía Reina de mi alegría Que no Te quería Para dejarme enamorarte ¿Verdad que no fue un minuto? Yeah Porque ahí